Ya señores, pues el día de hoy quiero hablar acerca del señor Odegaard. Es de alguna manera una buena carta. Tiene detalles. En su momento cuando pasó a la Premier League creo que el jugador era 4-2 o 5-2 y no me agrada mucho la cuestión de dos de pie débil porque te obliga mucho a utilizar tu pierna fuerte. Y eso a veces en ciertas situaciones difíciles no es lo mejor. Dos partidos jugados. Hubo uno donde entré y tuve que salir. Entonces dos partidos jugados, dos goles, una asistencia. No está mal para un medio centro ofensivo tomando en cuenta que es un elevado medio. El jugador también puede funcionar como medio centro. Es un jugador que tiene buena energía al menos para la posición de medio centro. Si bien tiros no es lo mejor pero lo puedes mejorar. Me agrada que tenga tiros largos para arriba de los 85 porque ya sea que le des a cazador o halcón el jugador va a recibir mejoras. Que yo en lo personal creo que es mejor con cazador pero depende mucho de ustedes. Líneas generales en rasgos del jugador. Pase elegante, estiro con el pie exterior, con estilo, solidez. Lo dejan muy bien parado si bien no es un jugador tan meta. Buena carta. Vale la pena. Creo que es opcional el jugador porque por cuestiones de la química. El jugador tiene buenos enlaces, tiene al señor Halland pero fuera de ahí es complicado darle química al jugador. Entonces si tienen una base de la primera no hay problema pero si de repente empiezan a meter jugadores que no tienen nada que ver con la primera van a tener problemas en cuanto a darle química. Entonces es algo a tomar en cuenta. El jugador durante el review lo utilicé con dos estilos de química. El primero fue tirador. ¿Por qué? Porque mejoraba reacciones, control de balón, dribbling y un poquito de salto y fuerza. Si bien el jugador no se mueve mal es un jugador físico que van a llegar a notar de vez en cuando. ¿Por qué? Porque el jugador hace uno, dos, tres movimientos máximos y ya empieza a alentarse al momento de moverse. Entonces es algo a tomar en cuenta. En el segundo partido lo utilicé con cazador y por alguna extraña razón darle ritmo a un jugador lo hace sentirse un poquito más ágil o un poquito más fluido. Cosa que no me agrada mucho porque estamos dejando a un lado muchos estilos de química que de hecho creo que debería de haber una reestructuración de cómo funcionan los... o la variedad que hay de químicas. Entonces como tal son los dos estilos de química. Me gustó más en cazador porque si bien la característica del físico está ahí, no lo vas a poder quitar. Prefiero mejor tener mejor velocidad. Cartas similares, seamos sinceros, creo que no hay. Por ejemplo tienes al señor Bruno Fernández en la versión de oro que es un jugador que es físico, que no se mueve tan bien, pero que también no es tan explosivo. Tienes al señor De Bruyne que si bien no es tan rápido, es más para pases y tiros. Entonces un jugador que es ligeramente rápido, ligeramente ágil, ligeramente bueno en líneas generales, no he probado alguno. O sea, Bernardo Silva me gustaba porque el jugador tenía buenas... Me parece que Bernardo Silva se acerca más al señor Odegaard. Pero en sí, una comparativa específica que diga, ¿se siente igual que este? No, la verdad es que no. Tengo también al señor Christian Eriksen. El señor es muy lento. Park Jison me parece que es mucho mejor que el señor Odegaard. Y fuera de eso, creo que... Ah, otro jugador que he probado es el señor Marés. ¿Sale? Y obviamente no se le compara, es mucho mejor Marés, pero bueno, es solamente para dar un punto de vista. En cuestión de solución, el jugador piden... Para el jugador piden dos medias. Una media 82 con un jugador del Arsenal. Y realmente no es tan caro porque la solución está alrededor de las 12.000, 13.000 monedas. Recuerden que esta página no tiene al 100% los precios. Y esta es una opción. Y en la segunda que piden es una media 85 con un jugador de la Premier League y un jugador del equipo de la semana. Lo cual hace que suma un poquito de precio porque esta solución está alrededor de las 87.000, 90.000 monedas. Entonces, esta es otra solución. Entonces, básicamente el jugador está en 100.000 monedas. Y recalco. Es opcional, ¿sale? Porque hay varias cartas que pueden estar haciendo ahorita. Si bien la carta, la media 82 realmente es puro descarte. Pero ya la 85 ya es la alguna... Al... Es una solución para una carta, creo yo, mucho mejor. Pero no está mal el jugador. Vamos a ver qué es lo que hice con él dentro del juego. Y regreso. El señor Odegard... No se ve lento. Uh, casi. Vamos a ir a los largos. Aquí recupera bien el balón. No es lo suyo la defensa, pero... Pensé que iba a entrar. Todos los movimientos estuvieron bien. De repente se notó un poquito lento, pero... Líneas generales es bastante usable. Aquí tiene un movimiento, pero de repente como que ya dice... Ya, ya no me da, ya no me da, ya. Ya es lo que hay. Tiene buenos tiros, me gusta el golpeo del balón, pero... Vamos a ver, centros. Eh, decente. Buen pase. Y bueno, con postura. Pierde el balón y trata de ir a correr por él. Muy buen pase ahí. Se le fue las piernas. Ok, me gustó su movimiento, ya se tiró. Aunque a pesar de que fue green timing, recalco, siento que cerca de la portería tiene buena pegada, pero que necesita un poquito más de definición. Aquí le pega con la parte externa del pie. ¿Por qué razón? No lo sé. Supongo que es por el 3 de pie débil. Aquí le pegue horrible ahí. Están haciendo penal, pero... Nah, debió haberle pegado mejor. Ok, buena pegada, pero sabemos que es como que un glitch que no le permite al jugador defender ese tipo de balones. Ok, eso... Ok, eso... Uh, qué buen gol No, era para que entrara, pero bueno Termina apoyando a Key James Terminando tanto gol Uy, no. Es rápido, pero no tan rápido No, pensé que iba a entrar. Ok, hacia arriba Uy, no. Sí, sí, rápido. Se siente mucho más rápido con cazador Si bien no le veo tanto problema en la cuestión de regate Porque a pesar de que ya no tiene mejora en control del balón y todo eso Creo que la velocidad te ayuda a que se sienta un poquito más fluido Y me agrada más cómo se siente con la mejora en tiro Al menos en la cuestión de posicionamiento, remate y fuerza de tiro Uy, no. Veo que el jugador hace uno, dos Máximo tres movimientos Ya sea hábiles o no hábiles Y el jugador ya de repente se empieza a sentir lento No, cómo es posible Pero bueno, es mal, dime Este movimiento no sé qué Qué fue ese movimiento No le pedí al jugador que hiciera esa locura ¿Qué? ¿Por qué hizo eso? Ah, es una estupidez lo que está pasando Aquí sí hace bien el movimiento Pero ese control Pero bueno, está presionado Ok señores, si les gustó el review Consideren suscribirse al canal Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal!